Estoy acá con mi invitado de lujo porque, bueno, yo fui la que dio la sugerencia de que el señor Carlos Vives esté aquí en La Voz Argentina. Por favor. Ay, no, es lo máximo. ¿Qué esperás ver? ¿Qué tiene que tener un talento para vos? Mucha identidad. Para mí, un poco, identidad que tiene que ver con su personalidad. Al final, son los sueños de la gente, son artistas como nosotros. Chévere hablar de cosas aterrizadas. Sí, es verdad. Y de cosas reales para entonces encontrar como el verdadero valor de por qué hace uno lo que hace. Con el maestro Montaner, mi primera voz fue en Colombia. Aprendí un poquito, un poquito el formato, la competencia que hay entre los coches, la relación tan bonita que debe haber y la amistad que hay. Podemos orar con un chiquitito cantando algo. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas.